Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Marilberto Escucci y el día de hoy vamos a hacer un recorrido por la zona textil de Moroleón y Uriangato. Aquí es el estacionamiento de Ahorreray, frente está lo que es toda esta plaza textil. Aquí muchas personas vienen, estacionan y pues caminan. Aquí hay una caseta de cobro, obviamente, para guardar el carro y ahí todo esto pues están las motos. No tienen costo para motos, pero sí para vehículos. Todo esto es la plaza, plaza textil metropolitana. Y aquí pues es nada más estar buscando y encontrando porque no hay un solo puesto. Hay muchísimos que tienes que andar buscando. Esta es la plaza de 16 de septiembre aquí en lo que es Moroleón. Y bueno, pues aquí hemos encontrado diversos precios muy económicos. Hay playeras de 50 pesos, hay pans también de 80 pesos. Entonces pues es un lugar textil industrial donde puedes encontrar gran variedad de precios. Así que vamos a seguir buscando. Yo vi un pans que valía 80 pesos. Seguramente me lo va a llevar más al rato para aprovechar también a llevarlo a la familia. Aquí encontré estas playeras. Están en 150. La verdad que están muy padres. Me voy a llevar unas 3 o 4. Es aquí mismo en esta calle que es principal de la 16 de septiembre, donde está la placita 16 de septiembre. Bueno, les informo que aquí hay un triángulo que se realiza por la noche. Sí, por la noche. Donde muchas personas vienen a comprar y venden sus productos. Incluso me dicen que son precios aún más baratos. Pero eso sí, tienes que procurar comprar un poquito más de cantidades para que te den un mejor precio. Sí, aunque claro, hay de todo. Desde una pieza. Las tiendas en la mañana por lo general están abiertas a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Todo esto es variable. Los días de plaza son los días martes, miércoles y sábados. Es decir, hay más variedad de ropa. Aquí vienen de todas partes de la República Mexicana y la verdad sí encuentras muy buena calidad. En cuanto al tianguis nocturnos de Moroleón que te platico, se ponen los días lunes a partir de las 6 de la tarde en la calle López Bermúdez. Se ponen más de 100 comerciantes y fabricantes de todo tipo de ropa. Aquí pues los precios son muy económicos, realmente 3 blusas por 100 pesos. Aquí no es que sea un solo lugar, sino que hay variedad de estilos y de precios y de calidades. Así que bueno, pues ya puedes buscar lo que mejor te acomode y de acuerdo a tu gusto. Ahí están, 3 por 100 pesos. Pantalones de mezclilla 180. Aquí es lo mismo todo ese recorrido. Por toda esta calle principal, ya aquí se divide Uriangato y se divide Moroleón. Todas esas calles es de ropa. Y aquí pues hay diferente variedad de estilos, para niños, para dama y caballero también. Me dijeron que por acá, por esos rumbos, es donde había pantalones, pero hay diferentes calidades de pantalones. 100 pesos para dama. Pants. Pants también necesito. Necesito pants. Galleras. Vamos a ver qué más hay. Esto pues es un tianguis, aquí encuentras. No es un tianguis, perdón, es una calle. Y en toda la calle ya está hecha, pues ya de comercio, de textil. Vamos a ver estos pantalones, están bonitos. Bonitos. Playeras. Y de este lado ya te vas encontrando más variedades a otro tipo de precios, pero también es una de las calles que es un como mercado. Y pues aquí encuentras más de todo. Esta es la calle peatonal, así se le conoce. Aquí es un pasaje donde pues hay varios puestos también, de diversa variedad de ropa. Y hasta aquí es donde se acaba el pasaje este peatonal, que es una calle. Entonces ya de aquí está electa. Y hay otro tipo de productos ya por acá. Y bueno, ya como hace mucho calor, pues ya voy a comer un raspado en otros lugares de la República. Se conoce diferente, creo que raspadito. O glorias creo que también se le llaman. Aquí también se le conoce como raspados o ¿cómo se le llama eso? Raspados. Raspados. Este es de tamarindo. ¿De qué más tienes? Tamarindo guayabo de sapuna. Así que pues vamos a ver de qué pedimos, uno de tamarindo o un diablito. Y es en Salvador López Moreno. Y aquí enfrente de esta calle que es la peatonal. Algo que sí tienes que hacer si vienes a comprar, pues es buscar precios. Porque realmente sí hay muy variables. Yo compré una playera y me la dejaban en $160, pero ya al momento de regresar y comprarla, me la dejaron en $190. Más adelante pues ya encontré otra playerita igual. Solo por curiosidad pregunté en cuánto valía y valía en $140. Así que hay que checar precios para saber dónde comprar o regatear. Porque muchas personas te dicen, este ya es el precio de mayoreo y pues ya es un precio ya que dicen fijo. Pero hay que saberle. Una por $85, $2 por $150. Las playeras en $2.50. Están padres. ¡Muy bien! Cinturones también los llegas a encontrar en precios de $200 a $250 pesos de piel. Están muy bonitos. Calcetines hay de $160 y varios precios. A $100 pesos la docena. ¿Qué precio tiene este azul amiga? La playera es $185. $185. Bueno, muchas gracias. Y ahí están las playeras en $185. Y aquí hay $3 por $100 pesos. $3 por $100 pesos. Ahorita pues ya es tarde. Y ya muchos locales ya están cerrando. Y bueno... Es la plaza. Aquí hay de todo otra vez lo mismo. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal. Te agradezco tus comentarios. Y bueno, que te unas a esta gran comunidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.